Con más de 15 años de experiencia, la intersección entre diseño, tecnología y personas. Este originario de Madrid lidera la creación de experiencias que armonizan las necesidades de los usuarios con los objetivos de negocio. Su verdadera pasión reside en el desarrollo de marcas, servicios y productos digitales coherentes y visualmente atractivos que generen conexiones emocionales profundas y aporten un valor significativo. Su espíritu emprendedor lo trajo a CDMX, de la mano de la aceleradora Guaira, ciudad en la que lleva nueve años como director de producto y diseño en organizaciones líderes y startups, gestionando equipos multidisciplinarios y liderando proyectos de innovación. Le damos la bienvenida al escenario del FBS 2024. Ahí van, logra. FBS. Lo primero agradecer a John y a Fer por ponerme el reto por delante. No soy, no suelo hacer de speaker. Desde Guaira yo creo que no hago speech o cantaciones. Y esto que me han ofrecido Fer y John lo tomo con un abrazo enorme. Lo segundo, quiero hacer un recopilado de lo que ha pasado hoy porque me ha tocado casi casi el último y hay varias cosas que me parecen bastante interesantes y que están conectadas con la presentación. Bueno, tenemos por ejemplo que Mara decía que estábamos conectados y que era un tema importante. Por ahí lo toco también. El tema de los límites y del espacio, Juan Carlos, que creo que también es algo muy relevante lo que estamos hablando. Habéis hablado de Vision Pro y de Ready Player One. Me encanta empezar la presentación con gente que está en contra de lo que voy a contar hoy. Así que es otro reto interesante, ¿no? El tema de la Odisea de 2051 también está por ahí. El storytelling y la importancia de cómo narramos las historias creo que también es un tema súper relevante lo que vamos a contar ahora. Y esta humanidad extendida que nos contaba Fer al principio, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da. Lo primero es que quiero hacerlo un poquito más interactivo. Me gustaría que me mostrasen sus pantallas. Tienen celulares, tienen computadores. Quiero ver todas las pantallas que hay en la sala. Yo en la mesa veo tres, cuatro, cinco, seis... Bueno, todos tienen pantallas, ¿no? Esto es como en París dieron la bienvenida al año 2024. Y es que es una realidad. Todos son pantallas. Todo a nuestro alrededor son pantallas. Y cuando trabajas en el mundo digital te das cuenta de que son bidimensionales, son rectangulares y son limitadas. Esto, si lo conectamos con el tema del arte que hablábamos antes, ¿cómo puedes crear cuando tienes todo restricciones? Es plano, está limitadísimo, cada vez más pequeño. Y además, dentro de ese espacio rectangular tiene que suceder toda una experiencia que una marca quiere transmitir a un usuario, ¿no? Entonces, sí, es un reto bastante relevante. A mí me cuesta, como diseñador de producto, de repente tener que, en un rectángulo chiquitito, tener que mostrar ahí tantas cosas como quiere un e-commerce, una marca o una experiencia digital que queremos acercar a un consumidor. No es que esté en contra de que existan estos formatos rectangulares. Biológicamente tiene sentido. Tenemos dos ojos, están en el frente, horizontales. Nuestra visión es principalmente horizontal. Si tuviéramos los ojos en los lados, híjole, igual tendríamos aquí dos pantallas y estaríamos viendo la conferencia de otra manera, ¿no? Pero sí tiene sentido este formato rectangular para optimizar. Sobre todo lo vemos en el espacio físico. Si hablamos de producción, empaquetado, logística, obviamente cuando lo llevamos a cajas, pues es muchísimo más fácil de transportar, de almacenar y de gestionar, ¿no? En un proceso logístico. Pero estos rectángulos, pues no siempre estaban. O sea, si nos vamos a la prehistoria y empezaban a expresar o manifestar la creatividad, pues pintaban en un lienzo totalmente infinito. Pues pinto aquí. No tengo un límite que me esté diciendo dónde pintar o dónde no pintar. De hecho, lo bueno de estos espacios es que incluso aprovechaban el volumen para pintar y hacer efectos, ¿no? De, bueno, pues aquí es donde tengo la parte de la espalda, aquí voy a poner la roquita y la voy a hacer como un poquito más de volumen al bisonte, ¿no? Si nos vamos al siglo II a.C., estas pinturas empiezan a enmarcarse. Quieren contar una historia, la dividen como en pequeños fragmentos y cada uno de esos fragmentos te cuentan diferentes momentos de la vida de un faraón, por ejemplo. Después entendemos que el arte también se puede meter en un lienzo. ya no pintamos en los muros de las iglesias, de las catedrales, sino que empezamos a enmarcarlo en un formato, pues en un lienzo, ¿no? Con un formato determinado, lo podemos incluso extender, conectar unos con otros, pero al final es diseño que se puede transportar. Esos marcos nos sirven para transportar. Llega la fotografía y aunque la lente es redonda, de nuevo nos desmarcan y tenemos que estar en formatos cuadrados, rectangulares, otra vez limitando, ¿no? Tenemos que encerrar en ese pequeño espacio una porción de la realidad. En el cine, es una secuencia de rectángulos que se proyecta en una pantalla como esta, ¿no? Pero sigue siendo una secuencia y además es lineal. Es decir, todos vemos la misma secuencia al mismo tiempo. No hay alteraciones de esa secuencia y si yo quiero ver una parte de la historia más adelantada, otra después, otra antes, tengo que hacerlo yo solo. En una sala como esta, pues obviamente no sucede. Si hablamos de tecnología, es más de lo mismo. Rectángulo, rectángulo, venga, crea tu aplicación, pero que sea diferente, que sea innovadora, que no se parezca a ninguna. Mentira. Todas son iguales ya. Si vemos Instagram, si vemos Twitter, ya todas son exactamente lo mismo, ¿no? No hay ese margen para la creatividad. Es que nos han condicionado. Desde el principio, que éramos libres, podíamos expresar el arte, la creatividad o el diseño, de muchas maneras. Ahora estamos condicionados. Y no lo sabemos. Ese es el problema. Intentamos crear algo de innovación, una aplicación innovadora, pero la estamos viendo siempre a través de la misma ventanita. Bueno, esto está cambiando. Afortunadamente, Apple sí es verdad que está sacando este dispositivo y, ok, debates aparte, todos tenemos una opinión sobre esto, ahora lo veremos, pero sí es verdad que ofrece completamente un lienzo en blanco y sin límites, ¿vale? ¿Qué sucede cuando conectamos la tecnología con estas posibilidades creativas, con estos infinitos espacios que se integran en nuestra realidad, ¿no? Lo que queremos es amplificarla, ¿no? Es lo que comentábamos al principio. Entran nuevos patrones de interacción, entran nuevos modelos para disfrutar del contenido. Entonces, es toda una nueva experiencia que tenemos que explorar como creadores. Bueno, a mí me pidieron hablar de cómputo espacial, que es un poco lo que representan estos nuevos lentes, estas Vision Pro, que el cómputo espacial no es más que ver cómo en los dispositivos pueden comprender y procesar información relativa al movimiento, a la posición, en el mundo físico, ¿no? Cómo lo digital se conecta con el mundo físico. A mí, al principio, y a Piñero le sonaba esto, me sonó aquí. Digo, bueno, cómputo espacial, ya está, o diseño en el espacio, la computadora que está controlando y que quiere mantener su presencia y manipular la humanidad. Y no, no va por ahí. Tiene mucho más que ver con esto. Ya sabéis que a los españoles nos encanta cambiar los títulos a las películas, así que esta es mi película. Es un design odyssey, es una odyssey a diseño, porque creo que una de las diferencias, si ya de por sí crear en un lienzo en blanco es complicado, en una hoja de papel cuadrada, otra vez, o rectangular, ¿qué pasa cuando el lienzo no existe? ¿Por dónde empiezas? O sea, yo tengo un marco y dices, bueno, es limitante, pero al menos sé que tengo este espacio. Pero cuando el espacio no existe y tengo que diseñar algo que no tiene ni principio ni fin, ¿por dónde empezamos? Por eso el concepto de odyssey tiene para mi sentido. Es un viaje largo, no es algo que llegue, aunque Apple lo haya sacado hace unas semanas, realmente toda esta exploración del metaverso, del VR, de la realidad aumentada lleva tiempo. Ahora mismo estamos en una parte como muy crítica, que está cambiando la manera en que percibimos esa tecnología. tecnología, pero siento que abundan estas posibilidades, ¿no? Vamos a tener que aprender cosas nuevas, interacciones nuevas, maneras de crear nuevas y además todo esto, desde mi perspectiva, sí va a beneficiar al viajero, que en este caso es nuestro usuario. Sí le vamos a poder ofrecer experiencias muy diferentes. Voy a contar tres aprendizajes de los que con esta exploración que he tenido en estas últimas semanas me hacen un poquito de sentido. Entonces, el primero, seguimos con ventanas, no cambian, realmente no tenemos que olvidarnos de ellas, son formatos rectangulares, pero al final sí son formatos conocidos y esto también a la hora de generar una nueva interacción, un nuevo dispositivo, un nuevo interfaz, tenemos que mantenerlo, tenemos que mantener esa coherencia de lo que conoce ya el usuario. Pero además, estas ventanas se integran en nuestro entorno, ¿vale? Pero de manera muy presente, ocupan espacio, proyectan sombra, proyectan luz y digamos que saben dónde están incluso los objetos, ¿vale? Otra cosa relevante es que tienden a hacerse invisibles. Si os fijáis, el contenido es el protagonista, lo demás desaparece, se funde un poco con el entorno. Esto está muy interesante porque también es lo que está pasando en las aplicaciones móviles, que ya vemos todas que son casi casi cortadas por el mismo patrón, ¿no? Y desaparece la necesidad de otros dispositivos. Si yo tuviera ahora mismo unas lentes de estas, no necesitaría este controlcito para cambiar la pantalla, el micro probablemente tampoco, ¿no? Entonces, todo eso se simplifica. Segundo punto, la profundidad. Este tema, esta funcionalidad es completamente nueva dentro de este entorno de inmersión, de realidad en la que te tienes que, pues, meter a fondo, ¿no? si hablábamos de experiencia centrada en humanos, ahora es más aún porque el centrado en humano no es un ratón o es un teclado. El centrado en humano es tú eres el dispositivo prácticamente y tú eres quien interactúa con lo que tienes a tu alrededor. Entonces, esta parte también está muy interesante. importante. Primero, la profundidad requiere nuevas pautas de interacción. Cuando cosas como algo si está muy cerca o muy lejos o si se mueve muy rápido condiciona mi manera de interactuar, me puede marear, no puedo ver el contenido, son temas que ni siquiera nos habíamos planteado hasta el día de hoy. Después, estas pantallas que vemos, estas ventanitas flotantes, también pueden interactuar con computadores o dispositivos físicos. Es decir, la computadora que tiene ahí podría estar directamente compartiendo pantalla con mi ventanita virtual. Está muy curioso. Además, la escala puede cambiar la experiencia. Es decir, si yo veo un video de Netflix aquí, chiquitito, mira, por ejemplo, como este, pues obviamente no tiene nada que ver si lo veo en un entorno completamente natural, en el que me meto en una realidad completamente diferente a la que yo estoy viviendo y veo esto metido en esa realidad nueva que he creado para mí. Cosas importantes también. El tercer punto, los ojos y las manos son nuestros nuevos periféricos. Es lo que hablábamos antes. No es necesario ni el teclado, ni un mouse, ni este control. Estas lentes lo que tienen son diferentes sensores, ya hablaremos de la privacidad luego, pero diferentes sensores y cámaras que captan todo lo que estás haciendo. Nosotros ya estamos medio acostumbrados a la voz. Es decir, ya hablamos con Google o con Alexa, ya transmitimos órdenes a través de voz, pero aparecen dos nuevos, los ojos y las manos. si nos centramos otra vez en los rectángulos, cuando diseñamos aplicaciones móviles tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a dónde llegas con los dedos. Hay un patrón que limita también dónde pone los objetos, dónde pone las interacciones, los elementos de diseño. ¿Qué pasa con los ojos? ¿Dónde los pongo? En los ojos lo que se plantea es ponerlo siempre en el centro. Que siempre el contenido está en el centro que tú distribuyas el contenido alrededor del centro. Pero ese centro también se mueve. Es decir, yo puede ser que ahora sea mi centro, pero aquí también es mi centro. Voy moviendo, voy interactuando y como estos elementos se meten tanto en mi realidad, tengo que replantear cómo interactúo yo con este tipo de periféricos. Algo que me parece mágico es esto. Una de las novedades que trae es que tú con los ojos puedes estar mirando los diferentes componentes del interfaz y reaccionan a tu mirada. Y además no solo reaccionan y se hacen el rollover digamos de este entorno sino que además si permanece tu mirada entienden que tú quieres hacer algo con respecto a ese icono. Salió un tooltip, se despliega un menú, se activa un micrófono. Es decir, estamos hablando de nuevos patrones completamente diferentes. Necesito que me ayuden. Hemos hablado de los ojos. Ahora vamos a ver lo con las manos y quiero que intenten girar esta imagen con las dos manos a ver cómo la harían. Bien. Y ahora ayúdenme a hacerla un poquito más grande usando las dos manos. Bien. Bueno, al final se trata de usar comportamientos y patrones de comportamiento humano dentro de estos dispositivos. Si se fijan, son temas que ya todos conocemos, que ya hemos entendemos sin necesidad de que alguien nos explique cómo hacerlo. ¿Dónde está la magia cuando combinan los dos? Si de repente me fijo en este punto de la imagen y con las manos agrando, agrando no solo toda la imagen, sino ese punto específico que mis ojos han señalado. No tengo que hacer nada más, no tengo que mover el ratón, no tengo que... Estoy mirando ahí y escribo. Estoy mirando ahí agrando. Creo que eso también es algo que no creo que todavía nadie esté preparado, honestamente. Yo no he tenido la oportunidad de diseñar todavía para este dispositivo. Poca gente conozco que lo haya hecho, pero me parece que abre un mundo de posibilidades infinitas. Yo me imagino, yo sé, Mara, que tú tampoco eres pro, pero yo me imagino en tus talleres de facilitación cómo podéis interactuar con otras personas en un espacio totalmente común, la pregunta. ¿Estamos preparados para esto? O sea, yo creo que es un reto súper importante y hay muchas dudas a nivel legal, a nivel marcos legales, marcos de privacidad, de seguridad, de muchos temas que todavía, pues como es una tecnología emergente, pues no sabemos. Es que, pues quién sabe. O sea, cuando salieron los primeros smartphones que eran dos, tres personas que lo tenían, pues probablemente no había tantos marcos regulados, y sin embargo se han ido extendiendo como la pólvora. Ya hemos visto en París cómo está la sociedad, ¿no? Los Simpson otra vez lo predijeron. Sí, sí, pero mira, esto es real. Esto es ya gente que se está poniendo los lentes en el metro, que va por la calle, que empieza a hacer eso, y dices, bueno, pues la realidad es que con los móviles hacemos lo mismo. Yo voy por la calle y ya me echo dos o tres esguinces mirando el celular, ¿no? Entonces, ¿por qué no suena tan raro si ya lo hacemos? Lo único que cambia es el dispositivo, ¿no? Vale, esto que os he contado solamente es, pues las novedades que trae este dispositivo, la interacción, pero en realidad cuando queremos crear para este mundo inmersivo, esos son solamente temas que nos tienen que, que tenemos que entender. La realidad es que para hacer un diseño de experiencias tenemos que pensar en hacer narrativas no lineales. ¿A qué voy con esto? Tenemos que pensar más en un videojuego. En el cine, como decía al principio, o en los egipcios, veíamos que eran narrativas que iban contando una historia de principio a fin. También nos han contado antes sobre narrativas, ¿no? Pero esto se va a parecer más a las narrativas de los videojuegos, donde el propio usuario es el creador, es el director y es el que decide dónde poner las cámaras, cómo se mueven y qué es lo que quiere hacer. Esto es algo que va a cambiar. Pero para poder crear eso, o sea, tenemos que reconfigurar completamente nuestra mente, o sea, yo no sabría por dónde empezar. Vale, ya tengo unos patrones de uso, ya tengo unos patrones de interacción, pero ¿cómo creo una experiencia inmersiva para usar una aplicación de salud digital para mascotas, por ejemplo? No sé, no tengo ni idea de por dónde empezaría. Esto nos, yo creo que de cara al futuro, de repente los jugadores de rol, los expertos en videojuegos, van a ser los nuevos directores de cine del futuro. probablemente los analistas de data o los visualizadores de data serán los nuevos diseñadores de experiencias de usuario porque conectan el data con la información audiovisual y puedes interactuar de otras maneras. Un ejemplo para que lo veamos, para que nos pongamos en situación. Cuando pasamos de la radio al formato audiovisual, claro, en la radio tú te pones delante un micro, no te ve nadie y lo único que puedes es a través del sonido contar una historia y acompañarla a efectos sonoros que te ayuden a meterte en la historia. En el cine, al principio, pues probablemente grabaran a gente de frente a una sola cámara contando una historia y a partir de ahí empezaron a crear nuevos formatos para contar historias, más creativos, más imaginativos, etc. Ahora nos va a pasar lo mismo. El storytelling inmersivo es lo único que nos va a permitir amplificar esa experiencia. Es decir, hacer que la persona se sienta dentro de la historia que está diseñada específicamente para él o para ella. Esto es un ejemplo de cómo en Fórmula 1 pues ya no vives la carrera conforme a lo que te está mostrando un realizador de televisión que va pinchando una y otra cámara para contarte cómo está la carrera. Tú aquí con los datos que se generan en tiempo real estás viendo dónde está el coche, cómo vas, cuáles son los datos de velocidad. abre un mundo completamente diferente a la hora de generar experiencias de uso. ¿Cómo veo el futuro? Tampoco tengo certezas, Mara, perdón, no las traigo, pero lo que sí creo es que no es lineal, o sea, este futuro que tenemos que diseñar no es lineal, tampoco creo que sea rectangular, sino más bien es esférico. entonces la idea es que el usuario siga estando en el centro pero de una esfera y en esa esfera nosotros vamos a meterle profundidad, escala, sonido ambiental, le podemos meter en un entorno completamente diferente a su realidad o meter su casa en esa realidad y al final crear una esfera que despierte sus emociones, que es el objetivo al final de crear cualquier experiencia. De nuevo, Ready Player One creo que es el cierre perfecto, verla, es muy buena, yo la he visto cinco veces y habla justamente de esto y si estamos preparados para este futuro, para estar preparados lo primero es olvidarnos de las pantallas. FBS